¿Cómo se genera el desarrollo y progresos en las áreas del bienestar social? ¿Cómo se genera el desarrollo de este parque oficina? Para eso tenemos diversas plataformas de acción. Una es nuestra área de circo, donde hemos insertado dentro de un galpón, antiguo galpón que estuvo abandonado durante años, a varias compañías de circo que están allí residiendo, creando, fortaleciendo y generando audiencias en el territorio. Otra área dedicada al bienestar de nuestra comunidad, otra área dedicada a la exploración patrimonial de la riqueza del Valle de Huachuraba, un patrimonio vivo al cual le hemos puesto tesoros humanos vivos, y otra área dedicada a las comunidades. En las comunidades, el director es Marco Curigüentro, quien está aquí. Hola. Bueno, como director del área de las comunidades, nosotros como Corporación Cebra, estamos haciendo un trabajo de vincular a todas las organizaciones que trabajan y viven dentro de la comuna, o sea, dentro de la población de la vincuña. Y también fortaleciendo sus proyectos, trabajando en conjunto con ellos, y también dentro del área de la corporación existe un área de bienestar que lo dirige Jaime López. Bien, como director, nuestro objetivo consiste en traer salud, y esa salud tiene que ver con la cultura también. A través del circo, a través de lo que son las manifestaciones humanas, las manifestaciones artísticas, la música, el teatro, el arte, para nosotros eso es importante. Y como Corporación, acogemos distintas agrupaciones, distintos artistas, que a través de nuestro director Arturo Laura, nos vincula y nos hace uno en este gran Valle de Huachuraba. Acción cultural para la innovación social. Acción cultural para la innovación social. Acción cultural para la innovación social.